Conectando por todos los lados, sabes andamos sonando En bocinas retumbando, tarimas asaltando A la gente impactando, conloqueando, liriqueando Conectando por todos los lados, sabes andamos sonando En bocinas retumbando, tarimas asaltando A la gente impactando, conloqueando, liriqueando Regresaron los campeones mexicanos, griten y levanten las manos A todos los que me siguen cuando escuchan esta rola A todos los que me apoyan dándole macizos Tres tíos te revuelcan en el piso Mira si yo sigo bien, callejero bien al cien Yo no tengo paciencia, solo mira mi presencia Sacamos mucho, acá representamos Donde quiera que andamos, te tiramos Lo copiamos rimas, la pensamos Barrio que se explota, donde menos Tú lo esperas para llegar a la cima Tú te esmeras, somos reales como pocos MDCK y Michoacán Los locos en el foro, cuatro de haces No damos las paces, este callejero Será tu pesadilla, este fumi Si que brilla, pica que rebota Mi flow como pelota, MDCK y ML Sacando rimas pa' que se las peleen Conectando por todos los lados Sabes, andamos sonando, en bocinas retumbando Tarimas asaltando, a la gente impactando Coloqueando, liriqueando Impactando, así siempre me presento Sabes, yo represento, loco, la colonia centro De adentro hacia afuera No tengo barrera, cruzo cualquier frontera Y no ando mamando pitos como la Jenny Rivera Tengo el flow que desespera Cualquiera que se ponga contra mí Tan rolas o en batallas, a todos hago pipí Presumen ser artistas y suena mejor creepy No pueden contra mí ni mis compitas Los como como papitas Dicen ser originales y me resultan chafitas Chafitas MCs Copias del MC Davo o del perro de la C Conectando por todos los lados Sabes, andamos sonando, en bocinas retumbando Tarimas asaltando, a la gente impactando Coloqueando, liriqueando Conectando por todos los lados Sabes, andamos sonando, en bocinas retumbando Tarimas asaltando, a la gente impactando Coloqueando, liriqueando Como la ven con el perro de 436 Checa fue con el homie, el loco del chique Hemos regresado, hemos retornado Nos hemos conectado Locos, mi cabrón, es lo que somos de este lado Con micrófono en la mano, con orgullo mexicano Saca, pence, michoacano, por lo tanto Todo el mapa de nosotros, nadie escapa De aquí este pinche loco que con rimas se destaca Nos atrapa, en cada fiesta, el que te saca Nos deja pa'l arrastre cuando el loco los ataca Directo de la Dela conectando hasta el progreso Llegamos a la muelle y decimos con el sabueso Conectando por todos los lados Sabes, andamos sonando, en bocinas retumbando Tarimas asaltando A la gente impactando Coloqueando, liriqueando Conectando por todos los lados Sabes, andamos sonando En bocinas retumbando Tarimas asaltando A la gente impactando Coloqueando, liriqueando ¿Qué te pasa, pendejo? No tiene huele mal, pendejo Tranquilo, cabrón Llame, pinche, güey Pégame que no me quite, pendejo No, ¿por qué estamos aquí, pinche? Qué pincito de mierda ¿Qué habrás venido, padre? Vámonos, llévanos Tranquilo, maestro, solo estamos ayudando Pinche Saca tu puta madre, güey ¿Cómo ves? ¿Ok? Pásalo Nunca dejes que te hagan menos, ¿eh, carnal?